Que Dios te bendiga en este momento. Quiero hablarte una palabra de parte de Dios. Te habla tu hermano Joel Santana desde la República Dominicana. Y la palabra que quiero compartir contigo se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 1, con el tema No sueltes la toalla. ¿Por qué traje esta toalla? Porque Dios me dio una palabra y Dios me envió a decirte que no sueltes la toalla. ¿Sabes por qué? Porque en estos tiempos quizás has estado muy empeñado orando por tu familia. Aleluya, para buscar resultados. Has estado muy empeñado orando, aleluya, por tu casa. Has estado muy empeñado orando por tu finanza. Y quizás no está viendo resultados. Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, orad y no desmayad. ¿Por qué no desmayar? Porque la Biblia, aleluya, es bien específica en esta palabra. Y lo que Dios sabe y está diciendo es que en medio de ese proceso de oración van a haber obstáculos. Van a haber, aleluya, levantamientos, aleluya, pensamientos del pasado que van a venir a tu mente para distorsionar esa transición que Dios quiere hacer. Porque cuando Dios quiere transicionarte, la palabra transicionar es moverte de un lugar a otro lugar. Y hay personas que en medio de la oración Dios ha estado a punto de transicionarlo. Pero ellos están a punto de soltar la toalla. Pero yo vengo a darte esta palabra de parte de Dios. Tu mujer que me está mirando. Tu hombre que me estás mirando. Que quizás has estado orando y has tenido pensado soltar la toalla. En esta hora vengo a decirte no suelta la toalla. Porque, aleluya, si la suelta. Aleluya, cosas vas a perder. Muchas cosas no van a salir como tú quieres. Pero vengo a animar a alguien en este día para que se levante y diga yo no voy a soltar la toalla. Voy a seguir orando. Voy a seguir ayunando. ¿Sabe algo que la Biblia especifica? Y es que cuando Pedro estaba preso, dice la Biblia que cuando le estaba custodiado que estaba en la cárcel. Dice que la iglesia oraba sin cesar. Y por la causa, la causa por la cual Pedro salió de la cárcel, era porque había gente que estaban orando. Dando a entender que la oración puede abrir cárceles y puede sacar mucha gente que están prisionera. Y yo vengo a decirte que tu oración no está cayendo en el vacío. Tu oración está provocando rompimiento. Tu oración está provocando que el diablo suelte las vidas. Que suelte a tu familia. Que suelte a tu estoso. Y por eso vengo a decirte, yo no vengo a desanimarte. Yo vengo a desafiarte a que sigas peleando. A que sigas batallando. La Biblia habla en Apocalipsis. De unos ancianos que tenían arpas. Y estas gente se postraban delante del cordero. Y ellos tenían arpas. Y dice la Biblia que ellos tenían también copas de oro. Donde ellos tenían incienso. Que eran las oraciones de los santos. Dando a entender que las oraciones que hacía la gente. Ellos las llevaban delante del cordero. Y vengo a decirte que tu oración no está cayendo en el vacío. Tu oración está llegando ante la presencia de Dios. Como olor fragante. Así que mujer. Tu hombre que está mirando. Sigue orando. Sigue predicando. Sigue ayunando. Sigue siliciando. Porque la bendición está a punto de venir sobre tu casa. Está a punto de venir sobre tu chico. Está a punto de venir sobre tu negocio. Así que recibe esta palabra. Y no suelte la toalla. No suelte la toalla. No permita que la depresión te agarre. No permita que la tristeza te agarre. Levántate hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sigue peleando. Y sigue corriendo. Porque la victoria ya viene de camino.